Bueno, sí, vamos a hablar hoy sobre, como lo puse en el título de stream, sobre el porteño. ¿Quién es el porteño? ¿Por qué todos odian al porteño? ¿Y por qué el porteño odia al porteño? Es un poco el meme de la pantalla espera, ¿no? Como cordobés, mendocinos, chaqueño, uruguay, porteño... O sea, todos como porteño, pegu, tea, ¿no? Así que ese es como el tema de hoy. Y después le vamos a dar al left. Los porteros, a ver, explícalo. Igual, portero puede ser encargado de edificio. Y portero puede ser también, creo que en algunos países, es como el arquero, el portero. También en México creo que es. No, vamos a hablar del porteño. ¿Escribe bien, chicos? ¿Porteño? Sí. Así que ese es el tema de hoy. Muy original. Norteño, no. Porteño. Porteños. Así que vamos a ir primero con las definiciones para empezar este tema. A ver, no hay mucho meme. Lo que sí hay es un video así de humor muy bueno. Varios videos de humor. Así que vamos a ir con eso. ¿Qué es el porteño? El porteño es un gentilicio que únicamente corresponde a los nacidos en el territorio que hoy se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cava en Argentina. No debe confundirse con el gentilicio bonaerense. O sea, el porteño es el que nació en Capital Federal. ¿Qué queda dentro de la provincia de Buenos Aires? Que ahora lo vamos a ver. El gentilicio porteño está reservado únicamente para los nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no es correcto utilizarlo para designar a los nacidos en la provincia de Buenos Aires. Y esto quiero que todos lo tengan en cuenta. Que es un territorio políticamente separado. Entonces, todo lo que ven marcado acá en el mapa es la provincia de Buenos Aires. Y lo que sería el porteño serían los que nacieron en ese puntito chiquito que está ahí. Esos serían originalmente los porteños. Ciudad Autónoma se refiere a que es la capital federal. Es la capital de Buenos Aires. Acá en Argentina hay un dicho, como se cree que los porteños son agrandados, etc. Y hay un dicho que dice, Dios está en todos lados, pero solamente atiende a Buenos Aires. Como haciendo referencia que los de Buenos Aires... En realidad los porteños se creen o nos creemos. Después vamos a averiguar si yo soy porteño o no el centro del universo. Y si nosotros vamos a un mapa, por ejemplo, de vías, etc. Van a ver que todas las rutas, digamos, están como centradas en este punto que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que sería la capital federal. Yo no vivo en la capital federal. Estoy en unos pasitos nomás de la civilización, entre comillas. Lo que sucede muchas veces es que para la gente del interior... Vos decís, soy de Buenos Aires y te dicen, soy porteño. Y vos, no, no soy porteño. Porque como el porteño odia al porteño. El porteño no quiere ser porteño, ¿se entienden? No es algo bueno ser porteño acá lo que es en Argentina, ¿no? Hay un estereotipo que es que el porteño es agrandado, egocéntricos. Y hay muchos chistes que se hacen a nivel latinoamérica que todos nos le adjudican. Le adjudican al porteño que es culpa del porteño. Por ejemplo, tengo dos chistes, ¿eh? ¿Cuál es el mejor negocio? Comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que se cree que vale. Y este chiste viene a razón de que como el porteño se cree mil que está por arriba de todos, entonces de ahí el chiste. Después, otro chiste es, ¿saben cómo se suicida? Esa palabra que no podemos decir en ninguna plataforma. Un argentino se sube arriba de su ego y de ahí se tira. Como que tenemos el ego muy alto, ¿no? Lo que es el porteño, ¿no? Yo quiero aclarar que yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, obviamente cuando yo le digo a alguien del interior, ¿de dónde sos? De Buenos Aires, me dice, ah, sos porteño, ¿no? Como que tienen el ego alto, claro. Por eso el chiste. Como se siguen en el porteño, se sube el ego y se tira. Como que tienen el ego alto. Bueno, este es un poco el mapa, ¿no? Y acá vamos a ir a una declaración, ¿no? Para que se entienda este odio hacia el porteño, de Alberto Rodríguez Sá, que fue gobernador de San Luis. Que dice, los porteños son insoportables, terribles y además no producen nada. ¿No? Porque obviamente lo que es la capital federal, digamos, no se produce ni materia prima ni nada de eso. Es algo que sucede más en el interior. La capital federal es una ciudad que es muy chica, pero muy poblada. ¿No? Esto lo dijo un político, ¿no? O sea, un poco vamos a hablar de los políticos que decían ahí en el chat. Según el gobernador de San Luis, la solución del tema, reclamos bien, se burló, ¿eh? Yo viajo a Europa y si traigo el virus me chupa un... Bueno, ¿qué dijo? A razón de los porteños. Creen que van en la primera clase del Titanic, que el barco se hunde y ellos no. ¿Cómo que estamos ahí agrandados, no? Nos creemos como ciudadanos de primera. Los porteños son terribles. ¿A todas las saben lungas? ¿A todas las saben lungas? Ups, ¿qué quiso decir? Están por acá. Calculo como que nos creemos que las sabemos todas. Lo que se dice el argentino, en realidad que se atribuye que es culpa del porteño, como que hablamos mucho, somos muchos mulleros, mentirosos, ladrones, bueno, etcétera, etcétera. Todas las cosas que ya dije. A mí me va a agarrar el virus, yo soy el peor del pueblo. Yo viajo a Europa y si traigo el virus me he hecho un cabello. Yo salgo total y él se hunde solo. Bueno, y acá tiró toda mierda acerca de los porteños. La frase del Titanic, sí, 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 tal cual. A ver si dijo algo más. Todo lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, que estábamos hablando de ese chiquitito del mapa, es donación de la provincia de Buenos Aires, que sería todo esto. Y lo ha hecho la Nación Argentina, todo, todo, el Teatro Colón también. Bueno, acá tira mierda el porteño. Acá vamos a ver un mapa, que esto es cómo el porteño mira a las otras provincias de Argentina. Y tenemos en la parte donde está Buenos Aires, que es esto de acá, como que es el centro del universo. Y el puntito chiquitito que dijimos sería el centro del centro del universo para el porteño, ¿no? Y después acá tenemos en Misiones Cataratas, acá Carnaval, Gualehuaychua, acá está Entre Ríos. Esta es San Luis, la provincia que era este gobernador que nos quiere tanto a los porteños. Que dice Wi-Fi porque San Luis creo que es la única provincia, una de las pocas provincias que tiene internet gratis. O sea, vas a una plaza que es Wi-Fi. Bueno, lo de Bolivia arriba justo es un chiste, porque como dice, como que esto es Bolivia o esto es Paraguay, y no, son provincias de Argentina. Acá una política, 52 grados de calor, como que acá hace mucho calor. Esto de donde salió Menem, acá va llena. Margaret Thatcher pone en las Islas Malvinas. ¿Cómo que se dice eso? Entonces, a sabiendas de esto, ¿qué hace el porteño? O sea, ¿qué hago yo? Como veo vacaciones, lo primero que intento hacer es alejarme del porteño de la capital federal y de Buenos Aires. Entonces me voy generalmente a Entre Ríos, que me gusta mucho y no queda muy lejos, o a Mendoza, etc. Entonces, como yo sé que todos odian al porteño, cuando me voy de vacaciones y me preguntan de dónde soy, yo no digo capital federal. La cuestión es que cuando me voy de vacaciones, yo no digo soy de capital federal, ¿no? ¿Por qué voy a ser identificada como el porteño? Pero yo sé que la gente del interior piensa que el porteño es cualquiera que es de Buenos Aires. Entonces, cuando me preguntan de dónde sos, yo me voy a decir de Buenos Aires, me hago, me invento una tonada como para que parezca que no estoy cerca de la capital federal y digo, ¿de dónde sos? De Buenos Aires. O sea, me como las S y la A la joteo. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Entonces, yo ahí pienso, ilusamente, que la otra persona va a decir, no es porteña, porque no dijo Buenos Aires, dijo Buenos Aires. Pero la otra persona debe pensar que tengo un moco atragantado en la garganta, que tengo problemas del habla. Dice que esta porteña se la atragantó un moco o tiene problemas para pronunciar Buenos Aires. O sea, la otra persona asume que soy porteña, es obvio. Pero yo en mi cabeza me invento que si en vez de decir Buenos Aires, digo Buenos Aires, el otro va a pensar que yo no soy porteña. Cuestión, esta idea mía, que no es como, pueden pensar si eso no es un engaño, intentar disimular de dónde uno viene, ya que hay un cierto estereotipo. O sea, podemos pensar, ¿no? Bueno, sí, estás como engañando, no, está bien, es indiferente. Pero lo que no podemos pensar es que es una idea original. ¿Por qué? Porque un político también la usa, también la ha usado. Cuando tiene que dar un mensaje, cuando le tiene que pedir a cierta ciudadanía que vote por él, jotea también. Y ahora lo vamos a ver. Es una buena táctica. Sí, yo creo que no funciona. Después la otra táctica que tengo es, ¿de dónde sos? Yo digo, del primer cordón del conurbano. Que el cordón del conurbano es, o sea, lo que, o sea, tenemos la capital federal y todo lo que es por fuera es primer cordón, segundo cordón, así como que hay más pobres, más robos, tipo, como que va saliendo de la civilización. ¿Quién utilizó esto? Lo utilizó un político que se llama Sergio Massa. ¿Por qué conocemos a Sergio Massa? Por haber estado muchos años al frente del PAMI, que es algo que tiene que ver con los jubilados acá de Argentina, y por ser intendente de Tigre. Tigre, y ahora lo vamos a ver en imágenes. Yo si voy a Tigre y me saco una foto, publico y pongo, chicos, estoy en Miami, ustedes me van a creer. ¿Qué hizo Massa? Massa tiene un fanatismo por las palmeras. Entonces, todo Tigre lo llenó, como vemos acá en las imágenes, lo ha llenado de palmeras porque le encantan las palmeras. Entonces, ven, yo me salgo una foto ahí y les digo, ¿estoy en Miami? Me dicen, sí, qué lindo Miami, ¿no? Acá vemos algunas fotos. Entonces, Massa lo que hizo es, tenía, para una campaña electoral, hizo 24 spots políticos a raíz de las 24 provincias que hay en Argentina. El spot político, todo empezaba diciendo. Sí, yo creo que sí me creerían. Es lo más, hace mucho que no voy a Tigre, pero voy a ir y me voy a sacar una foto, y me voy a hacerla que estoy en Miami, hablando así un toque en inglés o algo así, y va a parecer que estoy en Miami. O sea, miren esto. Miren esto, tremendo. Thank you. Ay, no veo quién es. O sea, para mí, da Miami. Bueno, la cuestión es que este político usa la misma maniobra que yo para disimular que es porteños, somos porteños. Y así como yo digo, bueno, Javier, él también usó el joteo. ¿Qué dijo? Massa hacía un spot que básicamente lo que hacía era decirle, hizo un spot para cada provincia y decía, vos que estás ahí, en un rinconcito de Buenos Aires, vos que estás ahí, en la capital federal. Pero a la hora de hacer el mismo spot para las provincias decían, vos que estás ahí, en San Juan, vos que estás ahí, en la pampa. Entonces vamos a ver una de estas tantitas de Massa. Seré el único que caeré en la trampa. No, yo creo que cualquiera cae en esa trampa. Y acá lo tenemos. El Tajen, porque la voz que estás ahí... Hola, soy Sergio Massa. ¿Estás en el Chaco? Estás en Formosa. Estás en Juiz. Estás en Catamarca. Estás en La Pampa. Estás en Santa Cruz. ¿Estás esperando? Estás en La Rioja. Estás en Misiones. Estás en Río Negro. Estás en la isla. En Tierra del Fuego. Estás ahí, en Entre Ríos. Estás ahí, en Córdoba. Estás ahí. O el Tajay, Tajay, es porque depende de qué provincia sea, tiene una diferente tonadita. Entonces él se adaptaba a su spot y su forma de hablar. O sea, fingía la tonada de esa provincia, ¿no? Un genio. O sea, hacía lo mismo que yo cuando me voy de vacaciones para que crean que no soy porteño. Estás ahí en un rinconcito de corrientes. Estás ahí en Tucumán haciendo patria. Tajay. Estás haciendo patria. Estás haciendo patria. Estás en San Juan. A ver, quiero aclarar. Ningún porteño, ninguna persona en Ciudad de Buenos Aires o en los primeros cordones le decimos, estás ahí, estás haciendo. No, decimos, estás así. O sea, el porteño o los primeros cordón, no nos comemos las heces. Decimos, estás ahí, estás haciendo yo. Le decimos mucho yo, ¿entendés? Esto es todo. Los políticos son únicos, pero únicos. Por eso siempre saco el tema de los políticos. Sin decir nada partidario, pero son muy graciosos. Hacen ridiculeces. Estás haciendo patria. Estás haciendo patria. Estás haciendo patria. Que baila en este ritmo que estás escuchando. De la mano de la cumbia. Cumbia buena está bailando. Todo esto, cuando salió La Luz, produjo una catarata de memes. Vamos a ver memes y vamos a ver un video más sobre este tema, porque fue magistral. Y acá, bueno, este es muy particular. Yo porque soy fanática de Star Trek. Dice, hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos, porque el spot empezaba así. Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos que estás ahí. Te quiero hablar a vos que estás ahí en Vulcano. Esto es algo puntualmente de Star Trek. Después, esto no sé si era la película del náufrago. Te quiero hablar a vos que estás ahí en la isla y tenés un barco. Después tenemos, esto es de Karl Marx, que hizo el libro El Capital. Sergio Massa también tiene un mensaje para vos, zurdito amigo. Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí esperando la revolución. El spot de Massa para la comunidad mágica de Howard. Muy bueno. Hola, soy Sergio Massa y te hablo y hablo a más de 6 millones de lenguas. Ah, como hacía de Steve Trippio de Star Wars. Después acá haciendo de Chewbacca para la comunidad walkie, ¿no? Y hablaba así en el idioma de él. Spot de Massa para los fanáticos de Star Wars. Esto de Game of Thrones. Hola, soy Sergio Snow Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí en la vol, en el muro. Protegiéndonos de los white walkers, de los caminantes blancos. Los de esa red no perdonan nada. No, Twitter es tremendo, chicos. Igual me encanta así cuando hay hilos y cosas. O sea, confieso que lo consumo, lo consumo. Y acá vamos a ver una parodia que le hicieron justamente de un programa del que vimos la otra vez. No sé si alguno estaba de lo de Menel lo hizo, él puede no haber hecho todo. Pero bueno, acá le hicieron también un programa de un conductor muy famoso que ahora bajó mucho rating, no sé qué. Pero hacía cosas graciosas, de humor. Y bueno, vamos a ver este de aquí. Y Gerardo me llama a mí, loco. Sofovich, ¿eh? Talgio, vamos con Córdoba, que está redondo. El que está redondo sos vos, crack. Tirá a grabar, dale. Me mata. Hola, probando. Tajaí, tajaí. Hola. Soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí en Córdoba, como le hago. Que estás ahí en el Uri Torco, javistando hovnis. A vos. Eso porque los de Córdoba tienen una tonada muy particular, es de las más particulares de todas de Argentina. Y bueno, ellos toman lo clásico de Córdoba, es decir, que toman ferne con coca, que en el Uri Torco se venga ovnis. Entonces, como va cambiando. Que estás ahí en Villamaria, jaciendo ferne con Pepsi. Esa es la tonadita, por lo menos tenemos que hacer un video sobre eso, es muy particular. Porque distinto no es preguntarse quién se ha tomado todo el vino. Distinto es preguntarse quién se ha tomado el futuro de nuestro país. Porque el futuro del país es como el cucú de Villa Carlos Paz. Salir, sale. Pero hay que estar en el momento justo para verlo. Cucú, cucú, viene ahí. Y eso es porque en Córdoba hay un lugar, que creo que no sé dónde queda. No sé si queda en Río, segundo, tercero, cuarto, no sé bien dónde. Donde todo, digamos, lo turístico es ir a ver un reloj que tiene un cucú chiquito, que no sé, cada seis horas sale para afuera y está toda la gente ahí esperando que literalmente de reloj salga un pajarito y diga cucú, cucú, y se vuelve a esconder. Y están todos como... Ok, vamos con el esporte del noroeste argentino. Noroeste argentino. Hola, soy Sergio Maja. Maja. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí, andando por el cerro de los siete colores. Te quiero hablar a vos, que estás ahí, haciendo patria. Si yo voy a ser presidente, le voy a sumar cinco colores más, para que tenga y para que lleve. Y al tren de las nubes, le voy a sacar las nubes, para que haya mejor visibilidad. Hijo de quebrada. Eso es porque en el norte hay un lugar que es muy conocido, que es el tren de las nubes, que literalmente el tren como que está a tanta altura que atraviesa las nubes, ¿no? Entonces dice, le voy a sacar las nubes. Y va a estar, está loco. Maja, la voy a enyesar, para que no sufra, porque la salud tiene que ser para todos. Excelente, Sergio. Vamos a grabar el spot para Corrientes. Bueno, trae un enchufe. Ya que es Corrientes, soy un crack, ¿eh? Hola, soy Sergio Maja. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí en Corrientes, haciendo patria. ¡Uy, uy, 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 uy! No, 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 para, 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 Sergio, no te está saliendo el acento correntino. Mejor vamos con el spot para los argentinos que escuchan a los Rolling Stones. A los Rolling Stones. A ver, a ver, a ver, habló Anthony Hopkins. A ver, los Rolling Stones. ¿Qué querés, el Oscar? ¿Qué hacer, Rolling Amigo? Soy yo, crack, Sergio, Maja, ¿eh? Te quiero hablar a vos, que estás ahí, corte, pim, pum, pan, ¿eh? Flasheándole las calcitas a tu mina, que estás re potente. Corte, escuchando, ¿eh? Satisfaction. Re flasheándola. A ver, te vas a preguntar, ¿a quién voto? Acá está. ¿A quién voto? A Massa. No pienses más. Perfecto. Vamos con los argentinos que viven en Bolivia, Sergio. Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí en La Paz, apunado por la altura, pero también sin aire por la inflación. Cuando llegue a presidente, voy a bajar la altura de La Paz a 300 metros. Pero también, crack, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a agarrar el lago Titicaca y lo voy a llenar de arena y de palmeras para que tenga su onda. Eso de las palmeras era lo que yo les decía, que en Tigre el chabón puso todo palmeras. O sea, esas palmeras que él puso siendo intendente de Tigre, no es que en Tigre había palmeras. No sé qué le pintó al chabón y de repente vos ibas a Tigre y veías palmeras y decías, estoy en Tigre o en Miami. Entonces, ahí viene este chiste, que es un poco lo que hablábamos antes. Genio. Y le vamos a llamar el lago Titiaruba. Y me voy. Claro, pero él va a ir igual, Simbi. Entonces, o sea, él te lo... Igual es promesa de político en campaña. ¿Viste? Lo que sucede con las promesas de político en campaña. Después no se cumple. Pero no sin antes dejarles una reflexión. Evo iba con Ivo a comer uva, pero ya no hubo. Así que votame para que haya para todos. Y eso de Evo, porque seguramente en esa época Evo era el presidente, esto fue hace unos años, el presidente de Bolivia. Los argentinos que viven en Brasil. Los argentinos que viven en Brasil. Yo soy Sergio Mas. Yo quiero hablar con vos, que está ahí, en el río de Janeiro, haciendo patria. Decime. Decime, ¿qué se siente estar lejos de tu patria? Decime, ¿qué se siente tener en casa a tu papá? Eso es una imitación de la canción del Mundial, del Mundial que fue en Brasil, que la canción que se cantaba desde Argentina es Brasil, decime, ¿qué se siente tener en casa a tu papá? Por más que pasen dos años, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé, futbolera. Decime, ¿qué se siente haberte comido siete con Alemania, crack? ¿Qué se siente saber que el papá más grande de tu mundo es Argentina? Por eso votame a mí y para de sufrir. Excelente, vamos con los argentinos que viven en México. En México, ¿eh? Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a ti, pinche cabrón, que estás ahí tomándote unas chalitas bien heladas. Si soy presidente, voy a ponerle ascensores a las pirámides de Tulum, porque esas escaleras están rechingadas para subirlas. Y vamos a echar... Sí, 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 acá se vivió súper agonía total y ahora lo que está pasando es que, como este va a ser, si no me equivoco, no sé mucho de fútbol, el último Mundial de Messi, están todos como con la expectativa de que sí ganemos. Y después se cree también, hay una creencia entre cierta gente, porque Maradona había prometido, no sé, que si ganaba, creo que el último Mundial que se ganó en el 86 y iba a ir caminando hasta la Virgen de Luján y nunca lo hizo. Y se cree que por eso Argentina no ganó, entonces ahora que Diego se murió va a ganar por eso. Entonces Messi va a tener la iluminación del cielo, de la Virgen y de Diego arremando Maradona y vamos a ganar por ahí como toda una expectativa. Que está bueno por un lado, pero por otro lado, como debe pasar en cualquier otro país de Latinoamérica, muchas veces estos eventos deportivos que llegan tanto, están pasando cosas para Argentina. Lo que sucede muchas veces es que estos eventos deportivos, los políticos aprovechan a sacar, a hacer un montón de cosas que van en contra de los intereses comunes de la mayoría, entonces todo eso como que se tapa porque ya los políticos dejan de ser noticia. Entonces aprovechan a subir impuestos, a subirse los sueldos, para que te des una idea, no sé, si el sueldo de un trabajador promedio sube con una inflación de 70-80% anual que hay en Argentina, suben, no sé, un 50%, los políticos se suben un 120%. Y estas cosas las aprovechan a hacer justo cuando empiece el mundial, van a empezar a alargar cosas a su favor a pagote. Por eso, es típico de Latam, para mí que sí, para mí que todos los políticos están como ahí, uy, ya viene el mundial, ya viene el mundial, tipo, salen los de Chile y me quedaron afuera, pero, o sea, para mí que están todos ahí expectantes esperando, esperando que pase. Y no sé si viste, Zimbia, yo cambio de tema, ¿no? La reacción del, ay, ¿cómo es? Del embajador de Estados Unidos cuando le tocó a Messi, ahora si no después la vemos, cuando le tocó a Messi en las figuritas. Fue tremendo, o sea, estamos todos en otra. Y bueno, y ahí el resto aprovecha a hacer cosas terribles. Y vamos a ponerlo a Cristian Castro. Hola, Chori, ¿cómo andás? Confirmo, sí, viste, todos los políticos son iguales. Que no le guste, que se chinguen su madre, güey. Y ¡VIVA ZAPATA! ¡VIVA! ¡VIVA ZAPATA! No sé quién es ZAPATA. ¡VIVA ZAPATA! Pero no tan lejos. Perfecto, vamos con el spot para los bienes, Sergio. Bueno, ¿vos sabés que me empezaba en el gordo? ¡Ay, Loretta! ¡Acá está! ¡Hola, mis pichoncitos! Ah, para los nenes. Te habla el tío Sergio. Y te habla vos, mi pequeño craxito, que estás ahí, mirando Panam, mirando al cangrejo Clodomiro, que hace caca y no lo miro. Acá estoy con Rita, la jirafita. Y te quiero cantar a vos esta canción que dice... Hipo, 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 hipo del canguro, que de tantos altos tiene el cuello duro. Y te voy a dejar un consejito. Saco una manito, la hago botar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. La flasho. Sergio, terminamos. Terminamos. Y ahora vamos con Italia, China y los fans de los Simpsons. Italia, China y los fans de los Simpsons. Bueno, el de los Simpsons lo tengo. Sería un babosos que están esperando para botar al tío Sergio. Esa era igual, ¿no? Se lo hice a Malena. Malena es la esposa. Y después, terminando el tema del porteño, vamos a ver un sketch de Guilla Aquino. Guilla Aquino se hizo famoso, muy famoso por un video que tal vez veamos la próxima. Estuvo muy bueno, pero se hizo famoso a nivel que lo empezaron a contratar del mainstream, de todo lo que es lugares oficiales. Más creo que también lo contrataron de Netflix como para hacer una publicidad. Así que la verdad que lo recomiendo. Vamos a ver este video, que es el último porteño, con la temática hoy en porteño. Hago un resumen. Me parece razonable. Básicamente, el porteño es el citadino que es tildado de canchero, de soberbio, de agrandado, de que tiene mucho ego, ¿no? Como un resumen hasta acá. Y vamos a ver el sketch. Hay dos noticias, una buena y otra más. Ah, es otro sketch del coronavirus. La buena es que se terminó la cuarentena y sobreviviste al COVID-19. El mejor país del mundo. La mala es que ya no existe Capital Federal. Ah, qué país de mierda. Yo soy el último argentino. No, sos el último porteño. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Y esto de la frase de que Dios existe en todos lados, pero tiene solo un Buenos Aires, como... No, no, vos sos el último porteño. Bueno, es como ser el último argentino. Como somos tan agrandados que creemos que Argentina solamente somos los de Capital Federal, ¿no? Guillermo, necesitamos tu ayuda. Ah, típico. Soy el último porteño y los provincianos ya me están pidiendo cosas. Estoy empezando... Eso es de típico de agrandado, ¿no? Olvídense, soy porteño nivel 5, lo que no sé me lo invento. Perfecto. Soy porteño nivel 5, lo que no sé me lo invento. Esto es tan típico. O sea, si hay algo que a veces que llaman a los extranjeros mucho la atención del argentino, como viene a Buenos Aires, a Capital Federal que sería del porteño. Que el porteño pueda hablar absolutamente de todo. Es el mundial, somos expertos en fútbol. Coronavirus, somos expertos en infecutología. O sea, vas a los bares o a donde sea y escuchás charlas y el porteño puede hablar de absolutamente todo y ser experto. Por eso, porteño nivel 5, lo que no sé me lo invento es tal cual. Es tal cual. O sea, vas, no sé, a una exposición de arte en un museo de lo que sea. Ah, no, porque en la época renacentista hablamos de lo que sea. Somos súper engreídos. Creemos que la sabemos todas y no es así, obviamente. Perfecto. ¿Qué era esto? Ah, fácil. Es hora, el obelisco era como un monumento histórico, el principal icono de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en homenaje a qué era? No tengo ni la más puta idea. En el obelisco siempre que hay una marcha por algo nos festejamos que ganamos un partido mundial, la gente va al obelisco. Estamos en contra del aborto, vamos al obelisco. Estamos a favor del aborto, vamos al obelisco. O sea, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a reclamar al obelisco. ¿Por qué? No lo sé. Y después, otra de las cosas que cerca del obelisco, marcha o de pisco, McDonald's destruyó. Siempre que hacemos esto, destruimos McDonald's, ¿no? Acá tenemos una imagen. A ver. Un McDonald's le pide a Macri, Macri era el expresidente en Twitter, que evite que lo destrucen por el final boca arriba. Claro, porque como se marcha, se está hablando de una foto, como se marcha en el obelisco, cerca del obelisco hay un McDonald's, entonces de paso de que vamos a marchar al obelisco, no sé por qué, siempre destruimos este McDonald's que está acá, es la cartelería que está llena. Ay, siento que estoy con internet de los 80 por cómo carga esta foto. ¿Ven qué? O sea, toda la gente está parada en la fachada de McDonald's. Siempre, siempre destruimos ese McDonald's cuando nos quejamos de algo. No sé por qué motivo, pero así se hace en la capital federal. Sigamos con el sketch. Slimítrofes, cuadernos, escuchos, marihuana, maltrato animal y en todas techores van al celular. Capital federal. Bueno, sí, eso también. Otra cosa que pasa mucho en las marchas es que te roban el celular o si vas en transporte público te roban también el celular. Tienes que ser muy cuidadoso con el celular. Cuando te sentás cerca de la salida del colectivo o entrás al colectivo o cerca de una ventanilla, no podés, tipo, tener el celular en la mano porque hay una técnica que es el arrebato, que es cuando te sacan el celular de la mano. Que sería como un robo o hurto o algo así, no sé, pero nunca más vas a encontrar tu celular. Así que, en paz, descansa. No lo entenderías. O sea, que era un monumento de descarga social. No, eso era el McDonald's de al lado. Eso es lo que yo le decía del McDonald's. Hacíamos pija cada vez que ganaba o perdía nuestro equipo de fútbol. ¿Y eso qué era esto? Eso es el subte en hora pico. No hay nada peor de la capital federal que tener que desplazarte en hora pico. ¿Saben lo que es viajar así? Encima, ahora, esas líneas se pueden bajar las ventanas, pero tenés otras que no. Y si no anda el aire acondicionado, te morís adentro del subte, es lo peor. Yo me suelo descomponer o me tengo que intentar bajar porque me he desmayado un par de veces. No hay nada más horrible que viajar en el subte en hora pico. Es horrible, 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 horrible. Eso se llamaba subte. Era un lugar donde te abusaban sexualmente para que llegues rápido a la oficina, que era otro lugar a donde te cogían, pero esta vez avalados por la Constitución Nacional. Correcto. ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¿Qué era esto? Ah, bueno, eso era la General Paz. Ningún porteño jamás la cruzó. ¿Y por qué no? Eso es lo que se dice. La General Paz divide lo que es la capital federal de la provincia de Buenos Aires. Entonces siempre está el mitotipo de la General Paz. Para allá no hay nada. Solamente hay inseguridad, dengue y, no sé, pobreza. Incluso me ha pasado con mi trabajo anterior. Mis compañeros, la mayoría vivían en capital. Éramos dos que eran en provincia. Y yo como, che, ¿quieren salir a un lugar de provincia? No sé qué y todos. No, no, ni pedo. ¿Cómo? No, nunca fui en provincia. Digo, chicos, expresar la General Paz y hay un mundo, hay civilización. Pero bueno, mucha gente tiene miedo de salir de la capital federal a la provincia. ¿Es entendible? Sí. Porque ahí terminaba el mundo, ¿no? No, ahí precisamente pensaba el resto del país. No quiero entrar en el terreno. Claro, por eso, como ellos piensan que ahí termina el mundo, pero no empieza el resto del país. Pero bueno. Planismo, pero... Ok, ¿qué era esto? ¿Una especie de calabozo? No, eso... Eso, esto es algo muy típico que está pasando en Argentina. No sé si en otros países está sucediendo. Que los nuevos edificios que se hacen son monoambientes que llegan a veces a tener 20 metros cuadrados. Como que ahí tenés que vivir, ahí tenés que estar en tu cama. Cocinas al lado de tu cama. O sea, todo queda ahí. Es tremendo, ¿no? Como de a poco empezamos a vivir como hacinados en lugares muy pequeños. Esto pasa en grandes ciudades, en China o creo que en Japón también. Yo he visto un par de documentales. Pero un día tenemos que hablar sobre el tema, pero es bastante duro. Era un monomiente de 25 metros cuadrados en el barrio de Palermo. Pasamos la mitad de nuestra vida trabajando para poder vivir en un lugar así. Y Palermo era un barrio de emergencia también. Era un barrio de emergencia estética. Ok, suficiente. Palermo es uno de los barrios más chetos, o sea, de mayor poder adquisitivo de lo que es la capital federal. Y a su vez tenés, obviamente, lugares donde tenés todo un piso. Y es todo tuyo un piso entero. Y después tenés estos monoambientes, ¿no? Que es más como aspiracional. Es decir, vivo en Palermo, por más que vivas en 20 metros cuadrados, te da como un estatus social superior al del resto. Sobre todo los que vivimos en el cono urbano, ¿no? ¡Presa, mierda! ¡Au! ¡El último!